Desde las oficinas de la RENIEC hay nuevos horarios ante el incremento de esta segunda oleada. Nos acompaña la jefa zonal de RENIEC Cajamarca. En cuanto a los horarios modificados, si nos da algunos detalles, por favor. Buenos días, este sí, se ha modificado el horario ya que Cajamarca está considerada por un nivel muy alto de contagio y RENIEC a nivel nacional ha modificado los horarios de lunes a viernes, ya no vamos a atender los días sábados y de lunes a viernes se ha reducido el horario también. Bien, el turno de mañana es de 7 y cuarto hasta las 11 y 45, luego se hace una desinfección hasta las 12 y cuarto y el segundo turno ingresa a las 12 y cuarto hasta las 4 y 45. Y además, añadido a esto, tenemos las citas, ahora se va a atender previa cita. A partir ya del primero de febrero ya están disponibles para que puedan sacar su cita a los ciudadanos desde nuestra página web. Sin embargo, esta semana hemos hecho una excepción porque la gente todavía no está enterada de esta nueva modalidad de atención y estamos atendiendo a las personas citadas y también de la cola. Por esta semana hemos tenido un incremento, el primer día hemos tenido un citado, luego 18, luego 48, hoy 61 citados, y está subiendo porque se están recién informando también la población. Para sacar la cita tienen que acceder a la página web www.renie.gov.pe, previo pago ya del derecho administrativo por el trámite que van a realizar. Y en servicios en línea, reserva de cita, ahí pueden solicitar la cita de acuerdo al trámite de DNI o para la emisión de actas que se encuentran en nuestra base de datos. No, quiere decir que para lo que es entregas estamos atendiendo sin cita porque es un servicio más rápido y para lo que es registros civiles, no que en su mayoría son de recién nacidos también, pero para los servicios de trámite de DNI de mayor y menor de edad, así como la emisión de acta, que no lo pueden realizar vía internet, pueden sacar su cita y podemos atenderlos presencialmente. En cuanto a los recién nacidos, hace unas semanas hemos visto muchas madres acá esperando para ser atendidas, ¿cómo va esa modalidad? En lo que respecta al trámite de inscripción de nacimiento, también se puede hacer vía virtual y también vía presencial. Algunas mamás aprovechan en hacer el acta y el DNI de una vez, que es un acto que se hace en una sola ventanilla, pero si lo hacen vía virtual solamente el acta van a tener que acercarse a hacer también el trámite del DNI de su menor presencialmente. Es ahí que hemos tenido un incremento, más que todo, porque recordemos que estamos en épocas de matrículas y también hay muchos padres que se acercan a cambiar el domicilio de sus menores o a sacar el acta para las matrículas. Entonces también ha habido un incremento de estos casos y esos casos de menores solo se pueden hacer presencial. Entonces yo les pido que saquen su cita antes de venir para poder hacer el trámite y no exponer también ni a sus niños ni tampoco exponerse a las afueras de la oficina, ya que desde el día lunes próximo vamos a atender solo a las personas citadas. ¿La disposición para votar con DNI vencido no hay problema? Sí, la ampliación de Renier me ha prorrogado la vigencia del DNI caduco hasta el 30 de junio. Entonces van a poder sufragar y también van a poder hacer cualquier trámite con el DNI vencido. Entonces a las personas que por hoy, porque hay bastante afluencia, si tienen su DNI caduco todavía pueden hacer sus trámites y pueden sufragar para que más adelante lo puedan renovar o hacerlo desde la página web si son mayores de edad o si lo han perdido, si obviamente tienen que, y ha caducado, también lo tienen que realizar el trámite. Si no precisa la información sobre la declaración del estado civil, por favor. Sí, para lo que es el cambio de estado civil, cuando una persona es soltera y se casa, pasa a ser casado. Cuando una persona se divorcia, se pasa a estado civil divorciado. Para ello tiene que tener el acta de matrimonio con la anotación de disolución del vínculo matrimonial y cuando el cónyuge fallece, pues pasa a ser viuda. Para eso también tiene que contar con la parte de matrimonio y con el acta de defunción para cambiar el estado civil. ¿No se vuelve la modalidad de soltero? No se vuelve. Cuando uno ya se casa o pasa a ser casado, cuando se divorcia, divorciado y cuando viuda, a viudo. Ya nos volvemos a ser solteros. ¿Y eso tiene costo de igual manera? Sí, tiene su costo de acuerdo ya sea al DNI azul o DNI electrónico y también teniendo en cuenta si está por caducar. Cuando, por ejemplo, ya está por caducar, se hace un solo pago y ahí cambia también el estado civil y también la fecha de renovación. ¿Cómo es difícil evitar estas colas? Eso va quedando claro. Lo era antes, hoy menos con la pandemia. ¿Y habrá que tener la paciencia? ¿Cuál es ese llamado a la población? Bueno, el llamado en primer lugar es agotar si nuestro trámite es urgente y necesario. Porque si es urgente, pues lo he perdido y necesito identificarme. Es un trámite que se tiene que realizar sí o sí. Pero si aún tengo mi DNI caduco, tratar en lo posible de acudir previa cita también, ¿no? No acostumbrarnos a esta nueva modalidad porque, si bien es cierto, también tenemos una agencia digital que puede apoyar, que los números están al exterior, pueden apoyar a los ciudadanos a hacer paso a paso su trámite virtual o sacar la cita, ¿no? Pero también tenemos el número que está afuera también para cualquier orientación al usuario y también atendemos acá y estamos dando a los volantes de cómo realizar la cita. Vamos a hacer también todo lo posible y también de adaptarnos a esta nueva modalidad. Esperemos que mejore la situación en nuestro país para atender con normalidad en nuestro horario normal y con todos los servidores que normalmente trabajamos. Para recoger el...